creo que aquí nos encontramos al pana alfredo este este yo me llamo alfredo y como es que yo me llamo alfredo y un saludo a venezuela ok como es el mango que es el mango crece el pelo quita la gripa quita la calor quita el sueño y quita la pereza sopórtala y el mango crece el pelo buenas que tal yo soy elviesp y estamos en otro video así en la calle no estoy acostumbrado para nada a esta mierda es que soy con gordo mi perrito quiero que saluda gg mucho flow madre y nada pues espero que se vacilen el video este estoy caminando pues y hay unos chamos al frente pues y los voy a joder voy a sacar gringo criollas voy a decir que estoy grabando un blog y soy un gringo no se que soy yo y vamos a ver que reaccion tienen ok hola 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 esta es Cartagena donde esta? hola de mi divertimento si? esta es Riftwood o Zunag ok man Cartagena en la? en la casa en la casa ahora si osea me gusta les voy a mostrar algo interesante este quiero que ustedes sepan todo lo que sea turístico sobre aquí para que cuando tengan la oportunidad de venir sepan como es todo este es el lago se llama el laguito allá esta el hotel Hilton este que esta el hotel Hilton esta como a la esquina este aqui cerca cuando estoy caminando no hay nada así super arrecho que digamos porque no hay casi que tiendas naturalmente y que si cazas o vainas así claro aqui nos encontramos un pescador vamos a ver si nos da un tutorial como pescar un pez ok que es lo primero que usted hace cuando caza un pez que hay que hacer? hay que darle la carnada ok y la carnada ah ok usted tiene que jalar tiene que jalar el pez están viendo? ok esto esto es una esta es la carnada especial para cazar esos pez si y cuantos llevo ahorita? cuantos peces? un poco hay tiene varios? bueno esta esta completo de peces saben? ya saben cuando vengan a Cartagena vengan a cazar peces hay muchos peces y nada vamos a seguir caminando si les soy sincero no aprendi un carajo como cazar un pez pero vamos a seguir osea que mas estan corriendo estan corriendo todo estan corriendo todo marico estan corriendo todo se nos va marico se nos va se nos va se nos va se nos va marico se nos va marico se nos va no 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 se nos fue coño de la madre we vamos a joder soy elvis es un bebé se nos va muy bien no se que ustedes quieren el salario todo ahora saludo Cartagena a la americana a la americana a la americana me gusta la americana y papo que se venga a casar conmigo una americana la jay clinton ah si hay unos revistas y nada se nos va ver hay demasiado sol osea voy a tratar de grabar lo suficiente antes de que se vaya el sol porque el sol es mi iluminación personal quedaría bien si fuéramos a la calle de la san martín esa calle es muy bonita es una calle bella a lo mejor puedo grabar otro blog en esa calle es bonita y hay muchas cosas turísticas al que podemos ver para ver si vean y tal mira marico mira ese Audi mira ese Audi a la mierda era un Audi no se confundan era un Audi porque yo lo vi para Colombia sí palabras putas no sé you know very know I know hola mucho gusto Juan Carlos Juan Carlos ok man de Colombia para el mundo para el mundo jaja muchas gracias Carlos de Colombia sí la participación sí sí la participación sí de Colombia Cartagena sí 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 estamos acá en Cartagena disfrutando ¡Wuuh! 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 ¿Qué es? ¡Wuuh! ¡Wuuh! ¡Todo fino! ¡Todo fino! ¿Todo fino? ¿Quieres una gringa? ¿Tú una gringa? Te traigo una traigo dos una gringa una una traigo a la fiesta la fiesta la fiesta bueno thank you thank you very much aquí aquí donde cerca hay taxi para buscar un taxi aquí mismo aquí aquí hay taxi cerca bueno muchas gracias señor ¡Wuuh! 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 ¿Wuuh! la clara y nada menos marica si jay si jay si jay men si jay o si jay si jay me a la mierda marico me encontraste jota lo que es mío nada web no sean los asientos que no grabe un carajo perro siento siento que no grabe un carajo bueno en blog que a lo mejor va a quedar chimbos pero o sea para que van a quiero subir vídeos quiero ser constante para que ustedes sepan que y nada pues espero que les guste y bueno tenemos ahora un poquito más y vamos a ver qué tal seguimos grabando este pedacito y más nada vemos qué tal cómo queda y bueno pues ustedes ahí comentan qué tal quedó qué tal quedó y bueno qué tal la quedas son más nada bueno se me antojaron exactamente ahorita comer un ceviche para que vean qué tal son los ceviches son demasiado sabrosos voy a cruzar a ver si encontramos una cevichería como se tenga que decir bueno les encontramos la cosa de ceviche que quería y nada vamos a ver qué tal preparar a ver qué tal o sea esta vaina esta vaina se me va a derretir en la boca pues me está demasiado recho pues y eso que o sea yo soy alérgico a toda vaina del mar a los marijos a lo que venga pica a morir weón pica 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 la puta la puta admito que estuvo sabroso estuvo buenísimo pero me pico mucho en la garganta weón me vacié todas las galletas que habían porque de pana me estaba muriendo del picante weón de pana y de pana te hice una reguera y todo de que pena de pana te lo juro que me pico una cantidad a la mentica porque de pana marico me pico burda weón esa mierda había el infierno de pana le echaron 5% limón y no sé 95% picante toda mierda junta bueno vale ya terminamos prácticamente el día de hoy ya grabé lo suficientemente para editarlo ahorita y nada ya el gordo está cansado mira el gordo weón ya está súper cansado osea ya quiere acostarse en su cojín no sé dónde espero que les haya gustado el vídeo le pueden dar like lo pueden compartir se pueden suscribir y nada pues hasta el próximo vídeo vlog challenge lo que se me ocurra subir y más nada pues espero que les haya gustado ahí i get so high when i'm feeling low when i'm feeling low let these feelings go i don't need them no more take my heart from the floor as the city they know they know i'm out of my mind ięgan Gracias.